Hablábamos recién, justamente, nos daban esta información de que hay una periodista, en este caso, según lo que nos dijo, ahora nos va a corroborar ella. Estamos en comunicación telefónica con Carolina, a quien le vamos a dar los muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días a ustedes, a todo el equipo, y gracias por la comunicación. Bueno, hablábamos recién, nos causaba esto de lo que tiene la radio, del contacto, que hay una persona que está difundiendo el fútbol femenino, y que está en San Martín, y que va a andar por Junín, y dimos con vos, así que contame un poquito de qué se trata esto. Bueno, sí, como bien decías al comienzo, soy periodista, mi apellido es Maña Larro, Carolina Maña Larro, y soy la presidenta de la... Además, soy escritora, y bueno, desde hace una década estoy haciendo una investigación sobre los orígenes del fútbol femenino en Eugenio Riones, y bueno, ahora ya... Este periodo de investigación finalizó con un libro, que se llama Pioneras con Pelotas, donde cuento muchas historias que hicieron a esta actividad, a este deporte en toda la provincia, y también en Río Negro, así que en breve también empezaremos a hacer las presentaciones. Porque el primero es sobre concientización del cáncer de mama, que se llama la test que tenía algo para... Así que bueno, en esas recorridas ando por los libros, y por la asociación con el trabajo que hace nuestra comisión directiva por este deporte en toda la provincia. Bueno, seguramente en Junín te has encontrado, hay una liga femenina muy interesante, y de hecho la radio comunitaria, la FMC, es la única que transmite, ¿no? Hay un equipo que se llama Chef Fútbol, y que hace la cobertura de toda la liga femenina acá en Junín. Contanos un poquito si te pudiste contactar con algún referente acá de Junín. Sí, sí. Primero la radio la conozco, y después estuve más o menos dos meses acá, vine a acompañar lo que fue el club recreativo del fútbol femenino infantil, que estuvo muy bueno, Pepe Mendaña del Club San Francisco, con la municipalidad, una jornada espectacular, y además, bueno, también Pepe ha sido una de las personas que desde los inicios de la asociación ha estado con nosotras, es un referente para nosotros acá, y conozco mucho de la actividad de Junín, no solo por él, sino por también los contactos que hemos podido hacer, bueno, de hecho, la historia de ese club, y algunas historias más, dentro de mi libro. En este caso, Carolina, ¿van a estar haciendo alguna actividad puntual aquí en Junín de los Andes? Mira, la idea es poder venir a hacer una clínica, a dictar una clínica de asunto femenino, que es una de las tantas cosas que hacemos desde la asociación, con distintas capacitaciones, y por eso nos contactamos con la directora de deporte, que desde que nos conocimos hace dos meses, cuando yo vine, siempre me estuvo predispuesta para trabajar con nosotros, es una persona a la que le interesa mucho el femenino crezca, con lo cual nos íbamos a reunir, pero bueno, no coincidimos porque yo estoy en Junín, pero ya en un rato me voy para San Martín, que tengo otras reuniones, así que con su equipo quedamos en problemas más adelante, pero la idea es traer esa clínica de asunto femenino acá, es histórica, porque nunca se había hecho en la provincia, con las características que tiene esta clínica, que tiene insertantes locales, aborda distintas temáticas, que hacen el desarrollo de las mujeres, y las disidencias dentro del fútbol, así que esa va a ser la próxima actividad, si Dios quiere, que estaremos haciendo acá en Junín, y bueno, ya en San Martín también tenemos algo arreglado con la gente de deporte, para poder hacer también algunas actividades ahí. Bien, ¿nos podés contar un poquito acerca del libro, que también hiciste mención, que vos pudiste escribir, contar un poquito de qué se trata, y cómo lo estás difundiendo, o dónde se puede adquirir el libro? Bueno, el primer libro mío se llama La teta que tenía algo para decir, es un relato sobre el cáncer de mama, enfermedad que me diagnosticaron en 2017, y bueno, que intenta, tiene unos objetivos, intenta por un lado, hacer una herramienta de concentración a mujeres y varones, porque a veces hablamos de cáncer de mama, y lo relacionamos con las mujeres, nada más, y la verdad es que es una enfermedad, que también pueden transitar varones, aunque las estadísticas son mucho menores, intenta hacer una herramienta de concentración, de la importancia, de estar atentos a nuestros cuerpos, de hacernos los controles anuales, de ir al médico, de llevar una vida saludable en todo aspecto, y por otro lado, intenta hacer una herramienta de acompañamiento para las personas que están transitando la enfermedad, para que sepan que no están solas, que el camino no es fácil, pero no es imposible, y que la recompensa de esa lucha, y la nación adelante, es la vida, así que hay que meterle para adelante. Y bueno, el libro ya va por la segunda edición, la verdad que ha tenido mucho éxito, la primera se vendió muchísimo, y en la segunda edición tuve la fortuna de que la legislatura provincial lo declarara de interés provincial justamente, y bueno, y que también me acompañara con la publicación del libro, lo mismo que hizo con el libro del fútbol, así que bueno, siempre que voy a las recorridas que hacemos con la asociación, van mis dos libros también, porque es una forma de aprovechar, los contactos, las recorridas, los tiempos, y a veces el cáncer de mama, pero cuando empezás a mirar a tu alrededor, te das cuenta que tenés algún conocido, o algún familiar, o alguna amiga, algún amigo que pasó por esta situación, y que es una enfermedad que cualquiera puede transitar, con lo cual es importante hablar de un tema, porque por un lado yo te digo que detectado a tiempo el cáncer de mama, te permite hacer un tratamiento y tener una vida saludable, y plena, como la tenemos las pacientes, y por otro lado te digo que el cáncer de mama, es la primera causa de muerte por tumor en mujeres, en nuestro país, quiere decir que estamos llegando tarde, que cuando nos sentimos una pelotita, o nos sale líquido por el pezón, o tenemos una manchita roja y nos pica, no vamos al médico, no nos hacemos los controles, no nos hacemos la mamografía, no nos hacemos la ecografía mamaria, y ahí está la clave, detectamos a tiempo, es la que está. Carolina, ¿y tu segundo libro? Mi segundo libro es este de fútbol femenino, que se llama Pioneras con pelotas, que tengo en mis manos un libro de prueba, de la imprenta, con lo cual ya esta semana hicimos los últimos ajustes, y bueno, esperamos que en un par de semanas ya esté en la calle, con una presentación que vamos a hacer con el vicegobernador, con Marcos Hoffman, y con el equipo de la legislatura, y después empezaremos con toda la recorrida, no solo por nuestra provincia, sino por todo el país, ya que a nivel nacional tenemos también buenos vínculos, que tienen que ver con el trabajo que hacemos, desde el fútbol femenino. Carolina, te agradecemos muchísimo la comunicación en este caso, y bueno, te deseamos justamente que puedas en breve aunar esfuerzos con la subsecretaría de deporte, para que pueda venir esta capacitación, esta clínica, aquí a nuestra localidad. Muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande a todo el equipo, y gracias por poner temas como el fútbol femenino, como el canso de mamá en la mañana de la radio, así que un abrazo grande, y cuando quieran, siga a disposición. Muy bien, ahí pasaba, entonces, en este caso, Carolina, que es periodista.